El viajero encendió la Edad de Oro, pero nosotros la construimos. La recordamos con orgullo, incluso después de que mucho más se haya perdido. Establecimos nuestro sistema solar y lo llenamos con nuestro trabajo. La Edad de Oro fue una era en la historia de la humanidad, donde llegó al pico de su excelencia y logró la colonización de los planetas en el sistema solar. Todo esto fue posible gracias a la llegada del viajero. En mi opinión, este debe ser el punto de partida para conocer la historia del universo de Destiny. Veamos los hechos más sobresalientes de la Edad de Oro. En el siglo XXI, la sobrepoblación fue un problema, y la exploración y colonización extraplanetaria empezó a ser una opción de supervivencia. Entonces llegó. La humanidad detecta y rastrea la llegada del viajero al sistema solar, y éste empieza su visita por Júpiter, Venus y Mercurio. Cuando llegó a Marte, lanzan la misión Ares I para que haga contacto con el viajero. La Edad de Oro, la era de prosperidad y milagros tecnológicos, empieza. 50 años después, el comandante Jacob Hardy graba su experiencia de la misión Ares I y comenta cómo el impacto del viajero cambió la civilización para siempre. Se establece la primera colonia fuera de la Tierra, en la Luna. La ciudad llamada Freyhold es fundada en Marte, con el apoyo de Clovis Bray. Se convierte como uno de los más grandes logros de la humanidad. En las primeras exploraciones a Venus, se encuentran unas antiguas ruinas Vex, lo cual atrajo a las más grandes mentes de la Tierra, que aceleraron la colonización de ese planeta. Se funda Ishtar Collective y la Ishtar Academy. Maya Sundares es parte de ese equipo. Se construye el Estratega junto a un sistema de defensa disuasorio ante cualquier amenaza al Sistema Solar. Asentamientos humanos logran establecerse en el cinturón de asteroides. Las lunas de Júpiter se convierten en la piedra angular de la civilización humana. Se construyen los primeros exos, el primer engrama es desarrollado por la doctora Willa Bray. El Ishtar Collective atrapa a un espécimen Vex vivo. Al descubrir que los Vex corrían varias simulaciones de ellos, casi se vuelven locos, pero lo pararían con la intervención de un Estratega. Maya Sundares funda la Secta Guerra Futura, luego de experimentar con tecnología Vex. Una anomalía no identificada es detectada en lo profundo del sistema. La información se retransmite a Henriette Mayring, quien predice la posibilidad de un posible colapso. Luego, ella fundaría la Armería Oscura. Clovis Bray empieza a desarrollar una tecnología diferente para facilitar la colonización del Sistema Solar, SIVA. Luego de varios prototipos, SIVA se aprueba para su despliegue. El Éxodo Negro, cargado con SIVA, y las forjas de la Armería Oscura, Gofanon e Izanami, partió para la construcción de casas y naves para la humanidad en Kepre 186-F, pero se estrelló en Nessus. El viajero empieza a terraformar Io. Miembros del Proyecto K-1 inician sus investigaciones a los túneles de la Luna. Descubren a la colmena anidando, y no sobreviven para contar lo ocurrido. Poco después, llegaría lo que se conoce como el colapso. Cada uno de estos eventos, los cuales verifiqué detalladamente, tienen una gran explicación y es muy interesante saber la interacción temprana de la humanidad con lo desconocido del Sistema Solar. Estaré narrando cada evento al detalle, en videos separados. Esto es solo el comienzo para poder descubrir de manera sencilla el universo e historia de Destiny. ¿Qué evento de la Edad de Oro quisieras que desarrolle a profundidad? Escríbelo en un comentario. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete para más. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video, Guardián.